Ahorita certificados tenemos ocho a un nivel de buceo y tenemos seis más que realizan esa actividad, pero estamos en proceso de que obtengan la licencia y con ello tenemos alrededor de entre 15 y 25 bomberos más que son técnicos en salvamento, es decir, que pueden realizar cualquier operación de auxilio en balnearios. Todos ellos con un equipamiento básico de chaleco y canecas que nos permiten accesar a la persona y brindar los primeros auxilios. ¿Dónde vamos a estar desplegados? Bueno, hay una gran infinidad de lugares que a final de cuentas tenemos que, cada punto requiere de al menos tres o cuatro posiciones. Estamos ahorita en pláticas con el área de la Policía Municipal de Rescate Acuático para ver cuál va a ser el despliegue en función de los puntos que ellos van a desplegar y nosotros reforzar ahí en esos años, ¿no? O ayudar y trabajar de forma coordinada. Tomen todas las precauciones, sobre todo en el tema de la ropa, en el tema, perdón, de la ingesta de alimentos y de bebidas alcohólicas, del qué y la manera, de las capacidades que nosotros tenemos para poder realizar las actividades dentro del agua, ¿no? Pensamos que sabemos nadar, pensamos que somos buenos para nadar y si a eso le agregamos que no lo llevamos a cabo de forma cotidiana y le agregamos ropa inadecuada como es mezclilla, estado inconveniente con ingesta de bebidas alcohólicas o alimentos, esa combinación que se da, pues realmente es muy peligrosa y normalmente en la combinación resulta una persona con problemas y la pérdida de la vida. La primera práctica que hicimos nosotros fue lo que viene siendo recuperación de un cuerpo con dos buzos. Bajaron los buzos, buscaron, hicieron una búsqueda, un rastreo abajo del agua, localizaron el cuerpo. Entonces, ya que lo encontraron, salieron con él y ya le subimos lo que viene siendo a la embarcación para trasladar lo que viene siendo a la orilla. La primera práctica va a ser entonces la de buceo. Sí, buceo. ¿En qué consiste? En hacer búsqueda de un cuerpo abajo del agua. Cuando recién caen las personas, nosotros buceamos las primeras 24 horas, ya después de 24 horas ya no buceamos. Ya el cuerpo tiende a subir. Entonces, si hubiera buceo buscando, después de 24 horas le pasan por abajo y el cuerpo está arriba. Es sin vano todo eso. Es sin vano todo eso. Es como todo, ahorita la verdad no hay alberca, no hay nada. Entonces, nosotros andamos buscando partes, lugares para poder practicar, para que no quede esto en vano y no dejar de hacerlo. Sabiendo que viene lo que viene siendo los fuertes los días de Semana Santa. Entonces, nosotros debemos estar preparados. Sinceramente, pues buscamos lugares. Y qué más que esto, qué más que esto. Son áreas de trabajo para nosotros. Igual para que conozcan los muchachos también a qué nos vamos a enfrentar. Ahorita, buzos, buzos son 10 buzos más o menos los que tenemos. Igual, rescatistas son como unos 20. Todos los lugares son riesgosos para las personas. Entonces, sinceramente, para poderse meter uno a un lugar, si somos familia, tenemos que tener reconocimiento más que nada de qué tan profundo está, hasta dónde podemos dejar que lleguen. Muchas veces está engañoso, no se mira hacia abajo. Entonces, muchas veces hay hoyos. Y ahí es donde la gente ya empiezan los nervios, el miedo, el pánico. Y entonces, ahí vienen las tragedias. Por eso es más recomendable que alguien que sepa o que reconozca el lugar, que diga hasta dónde. Igual, estamos listos, tenemos el equipo listo, las personas adecuadas para hacer el trabajo. Sinceramente, nosotros desde tiempo atrás nos venimos preparando, ya años atrás también. Hay muchísimos chavalos con muchísima experiencia. Entonces, hay uno que otro que se está incorporando y es lo que estamos nosotros transmitiendo más que nada la enseñanza de nosotros. Aquí, como el dique, un ejemplo, el dique, hay chinchorros, anzuelos, hoyos, piedras. Hay corriente, está engañoso. En los ríos hay troncos, hay piedras, hay muchísima corriente. Entonces, varía todo el tipo de lugar donde se van a bañar. Sinceramente, hay que tener lo que viene siendo un chaleco. Es lo más recomendable. En que por más bajito que esté, hay que tenerlo puesto, al que dicen para los niños. Nosotros ya tenemos un mes, más o menos, preparándonos para todo esto. ¿Y hasta cuándo se concluirán? Es una semana antes de Semana Santa para preparar el equipo, tenerlo todo, dividirlo. Entonces, una semana antes de Semana Santa ya estamos distribuidos nosotros. ¿Qué lugar nos va a tocar y a qué personal le va a tocar en cada punto? Llamar al número de emergencias, al 911, y decir, y darnos un punto de referencia a dónde fue, a dónde cayó. Entonces, ya a consecuencia de eso, nosotros hacemos una valoración y ya nos damos más o menos idea hasta dónde recorrer lo que viene siendo el cuerpo, lo que viene siendo si trae ropa, no trae. Entonces, vamos variando lo que viene siendo la corriente. ¿Cuántos minutos podrían ser los que podrían ayudar a salvar a una persona? No sé, cuéntanos con algún tiempo. Son aproximadamente 10 minutos. Ya matando más de 10 minutos abajo lo que viene siendo el agua ya es difícil, ya es algo obsoleto. No sé, cuéntanos con el agua ya es difícil, ya es difícil, ya es difícil, ya es difícil.